muy buenas a todos qué tal mi nombre es romy de romy place y pues nada aquí estamos en otro vídeo hoy vamos con un juego de móvil como ya teníamos anteriormente probamos el corazón de melón pero no lo gustó mucho las cosas como son un poquito aliento y además se traba así que me he descargado este que va de atrapar zombies se supone la verdad no me acuerdo cómo se llama he empezado a grabar aquí porque me pedía mucho muchas aprobaciones y tal entonces no quería empezar desde cero que vieran todas las aprobaciones que me pedía así que me asaltó directamente esta pantalla y aquí me pide pues obviamente poner el personaje me supongo vale color de piel somos blanquitos por desgracia encima nada más que tiene tres colores vuelvo venga gracias por problemas morena lo que soy color de pelo vale sólo tiene tres que guay un poco soso la verdad el juego pero bueno he peinado una coleta barba no bueno ya ven después te pide una cuenta de google play yo sinceramente no tengo ni idea si tengo cuenta de google play yo he dado a cancelar pero vamos no sé que ha hecho el móvil la verdad y si se ve que es alguien que tiene que luchar contra monstruos no era lo que yo pensaba pero bueno no pasa nada vamos a probar a ver qué tal vale vamos a bajarle un poco el sonido no sé si ustedes me dejaron de hoy vale que al hijos vale pero que hoy sin ropa ni nada así por la vida o venga vamos allá a ver se supone que vale le estoy dando aquí pero no sé cómo camina hola vale que tengo que ir con esto vale vale vamos a saquear vale bueno pues tiene un par de cosas si vamos a cogerlo todo como estamos empezando pues no sabemos muy bien bonita chaqueta y cuchillo debería equiparme si en mi vida va a pasar frío la verdad porque si tenemos que luchar no vale y vestida que a ver si nos van a pegar algo vale tenemos achuela pico y lanza se supone que esto lo que tenemos de bloqueado no sí vale y a ver aquí esto para comprar vale creo que estamos probando el juego con ustedes la verdad bueno no 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 quiero construir conchis como baja de mochila a mí venga vamos a equipar no que esto no para equipar no así claro nos podemos poner un hacha y bueno de salud estamos bien se ve estamos a nivel 1 vale perfecto vale pues nada aquí ya me supongo que esto claro es para crearlo bueno vamos con el hacha como estamos y pues vamos a movernos no a ver aquí ya lo saqueamos no vale vamos para acá a veces en el mapa habrá eventos por tipo limitado en los que podrás encontrar cosas interesantes vale a ver no es arc pero bueno digamos que es como un mundo abierto en el que te fijas a lo mejor que matas a lo mejor el vídeo pues te lo pone más bonito lo que era vale vamos a entrar que a lo mejor nos hemos ido y todo del mapa sabes como estaba la línea verde pues yo me he ido a lo verde lo típico que baja la luz pero bueno no sé no sé no sé cómo irá esto la verdad nada lo que se pone esta pantalla de cargas que nos hemos ido ves claro chaval vale tenemos que ir cortando cosas venga no vale no es cortar eh es coger vale esto me supongo que también es para cogerlo y esto no tampoco necesita achuela y lo que tengo no es una achuela por lo que se ve no vale no sé lo que es la verdad ala 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 wow wow bien vamos a matar nuestro primer zombie venga vamos a buscar comida y se supone bueno no nos han quitado mucha vida eh chicos para nada somos más fuertes de lo que pensaba bueno seguramente de esta habrá que sacar algo ah bien tenemos una cuerda vamos a cogerla vale ya no necesitamos el cuerpo para nada me gusta más de lo que pensaba eh nada para esto ah podemos coger claro pico vale luego miraremos a ver si podemos coger algún arma y hacernos algo que no coño que quiero esto vale es que vamos a investigarlo todo bien vale a ver atajo con uy bien ven ven no ven ataca con sigilo dice si claro y como coño hago sigilo yo pues despacito vamos primero a quitar un poco de aquí uy no ven vale vamos a atacarle eh a ver venga muere tú y le quitamos todo lo que tenga ah que estamos reparando la puerta gente que puede que esto estoy perdida que Wallet en serio vale a ver que hay aquí también hay que repararlo vale 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 ya me voy enterando un poco si es que parece que voy perdida y lo oye es que voy muy perdida en este juego perdón a ver vamos a centrarnos entonces consiste en matar zombies y en hacer cosas básicamente vale tenemos una radio que hay que que arreglar yo me supongo que estaremos solos en el mundo ¿no? y pues eso necesitamos cosas vale de esto tenemos tenemos tres vamos a ponerlas aquí cuerda o sea perdón es para atrás podemos decir si está diciendo no tenemos vale todo lo demás nos falta bueno nada seguiremos por aquí bueno a ver nada aquí nada es que esto no sé ah mira si tiene vamos a cogerlo todo ojo que pasa que tenemos una un tope o que vale que está lleno vale pues vamos a intentar arreglar esto entonces tenemos más bien después nos falta pues todo lo demás vale a ver claro es que no podemos ponernos nada ni las vendas ni nada es que estamos un poquito mal vamos a comer un poco ah mira nos da como más algo no sabemos el qué bueno yo lo que quería era mirar esto vale la chuela vamos a crearla ah pues claro no me deja pero es que jolines si la crees se supone que vacío todo bien la hemos creado la lanza o sea si me debes crear la lanza pero no lo otro increíble vale no sé dónde ha puesto la lanza sinceramente madre mía estoy más perdida vamos a arreglar esto a ver vale me siguen dando cosas pero es que yo lo que quiero es crearlo es que claro no me deja crearlo porque tengo el inventario lleno vale pero el problema de esto gente es que como libero yo el inventario bueno vamos a ver dice ataca con sigilo pero vale que así sea con sigilo si la cosa sería que no me hubiera visto vale vamos a cocinar algo chicos no sé el qué vamos a probar esto necesitamos algo más yo voy poniendo aquí necesitamos carne vale claro vamos a seguir cogiendo frutos porque nunca está de más con el fruto y un poco de madera me dirán no para esto necesito no sé qué pero es que no me deja usarla a ver más madera vamos a intentar limpiar un poco el campo vale porque así sabremos si tenemos todos los materiales para poder hacer las armas bueno las armas en este caso de arma no mucho vamos a dejar estas plantitas aquí a ver si encontramos si al batillo este para poder alimentarnos oh 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 un zombie chicos ver anda muy bien ¿subiremos de nivel con esto? pues mira no lo sé la verdad si se dan cuenta no podemos coger de todos todo claro pero hijo de mi vida si no me das el pico poco puedo hacer es que estamos en las mismas oh oh aquí viene que viene que viene que nos pega bien de este si podemos coger cosas vamos a cogerlo todo vale hay que ir con miedo pero mira es que pasa de nosotros tío pasa de nosotros como vamos vamos a cogerlo anda a ver vale muebles no claro pero es que yo construir ahora mismo no quiero vale dice ataca con sigilo es que yo creo que voy a pasar toda la partida de hoy atacando con sigilo vamos a dar la vuelta ahí está uy ala claro me ha dado mucha pena de verdad o sea yo vamos a ver esto quiero quitar cosas vale vamos a quitar esto por ejemplo vamos a cogerlo vamos a cogerlo y vamos a cogerlo no me deja vale es que seguramente si lo dejo aquí después no me va a caber y a lo mejor para eso no sé vamos a quitar dividir usar no no todo no lo quiero borrar no me deja pues nada vamos a poner aquí debes construir una torre de radio vale necesitamos muchas más cosas es que claro pero es que me jode porque no sé porque no nos deja construir nada vamos a ver me dejará construir algo aquí pues no lo sé bueno claro una puerta a lo mejor a ver pero es que no me dejas mover la puerta yo flipo porque es que no me dejas tal vez porque a lo mejor ni siquiera es una puerta puede ser no te quiero una puerta ahora vale ya tenemos aquí uy vamos para acá tenemos una puerta o algo por el estilo vale para que no entre la gente bueno ah perdón vamos a a cocinar la carne no nos importa vale a lo mejor ahora podemos ir a buscar ya por fin si es que nos han llevado al salvatillo vale no no te voy a coger si todavía no he cogido ni a tu compañero imagínate imagínate vale con esto puedo fabricar algo seguro pero no sé el que la verdad bueno no pasa nada vámonos bueno vamos aquí vamos a ver si no tenemos nada de materiales que nos haga falta significa que tenemos que ir más lejos a buscar bueno estamos hoy aquí de de conocimiento de esto un poco anda claro si tenemos esto aquí pero no lo deja bueno vamos a dejar cosas chicos vamos a dejar por ejemplo esto bueno he dicho dejar todo venga a ver vamos a ir llevándoles por ejemplo los tomates nos hacen falta el agua nos puede hacer falta esto nos hace falta para aquello esto vamos a mirar porque sé que nos hace falta para algo la madera nos hace falta para construir y la venda también nos puede hacer falta venga vamos a cerrar y vamos a irnos hacia aquí venga chicos tenemos esto y tenemos esto nos falta lo otro no sé cómo lo vamos a conseguir pero ya hemos dado un paso bastante grande la verdad y venga vamos a crear las armas la chula por ejemplo nos hace ah yo lo tenemos lo otro claro será cabrón a ver no perdón estamos aquí venga necesitamos de esto dividir y dividir vamos a coger cuatro vale y de esto otras cuatro que para lo que queremos nos da venga hoy conchis me he equivocado que no hasta que me centro un poco y sepa que estoy haciendo porque no sé ni lo que hago bien y de esto necesitamos un pico vale perfecto ahora ya tenemos el pico y tal vale que nos queda que nos queda vale pues pues dejar cosas como por ejemplo vale tengo sed claro normal usar vale vamos aquí y vamos a ir dejando cosas por ejemplo esto lo vamos a dejar ya no necesitamos la madera tampoco la necesitaremos y la piel es que de momento no sé muy bien para qué nos pueda hacer falta yo me llevaría por ejemplo esto una botella vacía no podemos eliminar vamos a reciclar vale ahora tiene hambre se supone claro tienes hambre pero yo creo que aquí ya todavía no vamos a comer ya chicos usar se supone que ya comió se supone vale vamos a ver no está el zapatillo se me ha perdido aquí aquí ya está vale lo siento querido vamos a hacer más carne y la guardamos vale vamos a coger bueno primero vamos a poner aquí y nos llevamos esto vale y dejamos eso haciéndose y la entramos y aquí en nuestro inventario vamos a guardar esto porque yo creo que de algo nos servirá seguramente no sé muy bien vamos a guardarlo todo aquí así bien guardadito y vamos a picar un poco vale vamos a picar por ejemplo no esto tenemos por aquí algo anda mira y esto y esto y esta y esta y esta y esta y esta y esta os juro que esto no lo había visto bueno bueno no voy a entretener mucho que es que quería picar una piedra que había por aquí aquí esto vale vamos a ver subida de nivel que bien pero es que en que consiste vale tenemos mineral de hierro o algo a ver bien hemos desbloqueado todo esto que guay vale perfecto caja pequeña hoguera huerto una mochila que nos hace falta un banco de carpintería y una ducha perfecto perfecto me ha encantado la verdad vale pues chicos ya que tenemos esto vamos a hacer una cosa vamos a meternos en casa vamos a intentar crear aquí algo porque es que yo creo que se puede no sé muy bien el que pero yo creo que aquí puedo poner algo no a ver hola te quieres mover no sé es súper extraño como si no dejara más allá de bueno ponte aquí o algo nada que no deja bueno no pasa nada eso quiere decir que a lo mejor tiene que estar abierto no lo sé bueno como está haciendo de noche vamos a dejarla aquí no sé si ella podrá descansar la verdad no tengo ni idea no pone nada aquí solo pone esto bueno vale y nada seguimos esperando a encontrar lo otro que son los como se llama los tornillos vale hemos subido de nivel vale guay mira los planos vale si ya tenemos ya perfecto y yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque no quiero hacerlo muy largo como primera topa de contacto no ha estado nada mal así que nada espero que les haya gustado me está gustando este juego así que yo creo que haréis más partidas de este juego y si tienen alguna idea si saben jugar a esto si quieren darme algún consejo no olviden dejarlo en los comentarios si les ha gustado y les gustaría que siguiera con este juego por aquí por la por youtube pues nada le dan un like enorme se suscriban para no perderse ningún vídeo y nos vemos la próxima espero que estén muy 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 bien y que tengan un buen fin de semana un beso chao chao chao